Carma, sí, Carma es una... ¿Qué tal? ¿Se cumplió la petición de Mauricio García? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vean su carita... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bueno, está muy interesante lo que pasó. ¿Qué va a pasar? Hoy mi marido tiene mascarilla... ¿Por qué se alarre? ¡Alarre! ¡Se muere Crisanta, Walvo! ¡Ya póntale play! ¡Póntale todo! ¡Es que estoy mojado! ¡Alarre! ¡Alarre! ¡Morres es peor! ¿Puedes decirle a la gente qué va a pasar? A ver... Crisanta se va a venir al mismísimo edificio donde vive Don Imelda... ¿Pero qué pasará? ¡Ay! ¡Ya póntale en mi play! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Nos vamos a meter! ¡Muy buenas! ¡Pues venla! ¡Pues venla! ¡Ojalá cuando tengan neumonía si los traten! ¡Está tembrando! ¡No se agachó! ¡Que te agarren! Si no lo agarran, claro, muy bien, muy bien, casi a los dos. Vamos a una ubicación aproximada. Utilice todos los medios de tarjeta. ¿Por qué se comienza la búsqueda? ¿Ahora sí no te están viendo la rata? ¿Cómo lo hiciste? Otra vez, otro. Mau, cuéntanos de la venida. El efecto para los mares. Recuerden que la bella y las bestias ya pasan de lunes a viernes. Y esta noche, Isabela... ¿Qué creen que hace Isabela? Aniquila a la primera bestia. Lo mató ayer. Lo mató ayer como aquí. ¡Ay! Ya! ¿Es que está en el dos? En el cinco. ¿De cuatro? Bien, bien. Agáralo, agáralo. Agáralo, agáralo. Gáralo, agáralo... ¡Buenísima la tres, no me la cuéntanos de la jefa del campeón! La jefa del campeón pero... Agáralo. Agáralo. ¡Agráralo! Una, dos, ¡vámonos! Ganó el campeonato el hijo del refiero, ganó el campeonato. Se quedaron felices para siempre. Pues Nadia envuelve a Rey en un escándalo de drogas. Ay, qué triste. Ven, maestro, qué bueno, ¿qué pasó? No me toquen. Ven. Se que todos están aquí viendo cómo sufren el cubre de Mau. Ustedes lo pidieron en la silla, ¿eh? Y bueno, esta noche, muchachos, en Cuatro Elementos, no se pierdan el reto, porque quieren saber qué pasará. ¿Qué? ¡Qué? ¡No, agarra! ¡No, agarra! ¡No, agarra! ¡No, agarra! ¡No, agarra! Esto es de parte de todos los de Cuatro Elementos. Esta noche, muchachos, en Cuatro Elementos, no se pierdan el reto, y eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué? No, agarra! No, agarra! ¿Qué? No, agarra! ¡A ver! ¡Que nos vamos a esperar! ¡Que le quiten con el heredero! ¡20 segundos! ¡Te salvaste porque tienes a Tomás! ¡Estás desconectado! ¡Oye, ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por estar! ¡Recuerden que voy! ¡Gracias! ¡Pasito! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Estamos fuera! ¡No me veo nada! ¡Muchas gracias por favor! ¡Uy! ¡Antes de que me desamarre! ¡Uy! ¡Antes de que me desamarre! ¡Oye cabrón! ¡Y tú ayer esto! ¡Oye! ¡Los dejabas acá! ¡No ya sé qué salón! ¡Este ayer nos dejaba! ¡No! ¡Los pegados! ¡Y vosotros subiendole a 13 acá! ¡Y no lo quitan! ¡No te puedes asustar! ¡Wei! ¡Se siente culé! se siente peor que los de la cantina se siente peor que los de la cantina ¿sufriste Mau? no, si ¿para qué van las novelas? me salvó el Tomasito me salvó el Tomasito